En la época en que Perea lanza su restaurante, yo tenía publicidad de otro restaurante que quedaba diagonal al de él, que se llamaba La Hoyita Barranquillera. Y mucha gente creía que ese restaurante era mío. De tal manera que cuando yo tuve esa polémica con Perea y Cadillo, la gente decía, no, David, ¿quieres joder a Perea para que le compren más a él en La Hoyita Barranquillera? Porque pensaban que ese restaurante era mío. Pero de las cosas que Perea de pronto resintió de nuestra amistad fue que Cadillo, no yo, Cadillo dijo que un día se le cayó un lomito en el inodoro y lo vendió. Y esa vaina fue un detonante para que el restaurante se resintiera. Y eso desde luego generó entre los dos una profunda brecha a pesar de nuestra excelente amistad. Y que todavía me conmueve a veces recordar todas las vainas que vivimos y su inusitada desaparición. Inusitada porque Perea también a mí me parecía un eterno porque manejaba un genio y una sabrosura todo el tiempo, aún estando enfermo. Cualquiera persona no podía sospechar que él estaba enfermo y que estaba convaleciendo grave, una patología bastante grave. Entonces en esa época de la pelea y tal, el restaurante cayó en desgracia por esa vaina. Porque él le puso los charrúas, me da vaina recordable. Los charrúas se llamaba. Los charrúas, sí. Y tenía un plato que se llamaba, una vaina en bolsa. ¿Cómo era, Mareco? Ya no, si no me acuerdo. Era churrasco en bolsa, una vaina que tenía que... Al trapo, ¿no? No, 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 lo llamaba así al plato, pero no recuerdo exactamente. El bife chorizo, el... Y Cadiño le decía, el restaurante, el chuzo, para darle chuzo a Barranquilla. Los charrúas. El colmo de los charrúas. Una vaina así, bueno, total, Edgar, si hay algo que realmente tendré que disculparme cuando nos encontremos, en donde nos encontremos, será esa maldad de Cadiño con tu restaurante. Entre otras cosas, porque aquello afectó a la familia de Perea. Cadiño, de alguna manera, logró afectar a la familia. Porque Perea tenía un... Su hijo que estaba estudiando en el colegio, le decían Cadillito. Y eso, pues, generaba una... No, Cadillito, no, Coroncorito. Coroncorito era la vaina. Ah, porque Cadillo también le inventó Coroncoro por el disco. Coroncoro se murió, tu madre. Déjala morir. No, es que el programa... ¿Aquí vive Coroncoro? No, 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 aquí no vive, aquí al lado. Aquí al lado. ¿Sabes que en esa época comenzaba Billy Chan con su... Cuerda de boxeadores? Sí. Y realizó la primera reunión ahí en el Hotel El Prado. Pero ese día había basquetbol acá, cuando Barranquilla era más deportiva. Y Perea estaba transmitiendo aquí el partido de Atlántico con Santander. Y nosotros estábamos allá en el boxeo. Y Perea después del boxeo se fue para allá. Y está Lucho Arias, Mano Chiquita y César Araljo. Estábamos ahí hablando ahí, comentando la volada a nosotros. Y de pronto cuando viene Perea entrando, digo yo, cuidado que llegó Coroncoro. Es que se me ha pegado lo de Abel, lo de cabillo. Él te dice, te ha pegado todo lo mío. Claro. Y entonces me dice, me dice, Mano Chiquito. Yo no conocía a las señoras que estaban ahí delante. Me dice, Mano Chiquita, Marica, ahí está la esposa de Perea. La de Hugo Llega, la de Oscar Forero. Y además ya lo dije. Y comienza la señora, jovencito. Y yo me hacía el loco mirando. Jovencito. Y yo dándole palabras a la abuela. Y dice, Mano Chiquita. Ey, te están llamando. Y dice, llegó Coroncoro y quién. ¿Qué? Que mentó la madre. No, ella me dijo. Llegó, llegó quién, llegó quién. Llegó Coroncoro y quién. Yo, no señora, yo no he dicho nada. Llegó Coroncoro y su abuela. Y la psicología de Cadillo, porque mucha gente nunca supo realmente la procedencia de Cadillo. Cadillo nace, Cadillo quedó configurado como un hombre, como un afro, un hombre de color negro. Entre otras cosas, porque yo entendí que a Perea había que enfrentarlo con otro personaje de su propio color. Al fin y al cabo, el negro es la piel del marginado. En una sociedad como la nuestra, casi siempre que un blanco pelea con un negro, la gente siempre tiende a decir, quieren joder al pobre negro. Porque el negro encarna la piel del marginado, del hombre jodido, del hombre segregado. Y todos los blancos o de colorcito, como el mío, que nos metíamos con Perea, perdíamos la pelea con el grone. La gente le festejaba a Perea el Mercedes Benz y a mí me criticaban un Renault 4, que yo me lo había robado o que estaba coronado. Pero a Perea lo aplaudía, tenía un Mercedes blanco además. Entonces es muy difícil enfrentarse a un hombre con ese arraigo popular, sin pensar que te vas a quemar. Roger, Peñate, Sergio, un grupo de jóvenes que en algún momento dado quisieron meterse con él. Y a Fabio le decía la jarra culé y que era una jarrita en movimiento. Una jarrita, le conoce uno como frutiño aquí. Sí. A mí me decía la viuda calva, porque hay que decir, como yo siempre he sido el hongo, porque la viuda de Zaporiti, yo era muy fanático de Zaporiti y en muchas polémicas, pues yo defendía a Zaporiti y Perea lo atacaba. Yo, representación de la razón y él en representación de la emoción. En un medio como el nuestro ganaba la emoción, lógicamente. Pero la razón poco a poco se va abriendo paso y casi siempre terminábamos nosotros teniendo la razón. Pero la gente prefería creerle a Edgar, aun cuando no tuviera la razón. Entonces había que tener una estrategia diferente. Mire, no era con la razón como ibas a pelear con él. Tenía que ser con su misma emoción, pero con alguien de su mismo color y que hablara peor que él. Entonces configuramos a Cadillo, que creo que es el único personaje que le dio verdadera batalla. Sí. Y por eso él terminó respetándome. Y terminó aceptando que yo era su amigo. Fíjate que al final de su vida me llamó a mí. No llamó a más nadie. A pesar de que habíamos tenido unas duras contiendas en las cuales Cadillo, no yo, le había ganado. Su restaurante se lo derrotó. Le derrotó un poco de vaina. Inclusive hasta yo diría que un poquito su vida familiar que se le enrareció. Por eso no es fácil meterse con gente que más o menos piensa. Porque en cualquier momento te pueden sorprender. Él cerró los ojos a su emoción y perdió de vista otras cosas. Que de alguna manera, Edgar terminó emigrando de Barranquilla. Claro, no por mí, ni por Cadillo. Se le metió a la política. Que fue ya su última decisión en la que perdió un poco de fuelle con los barranquilleros. No por eso dejó de ser nunca el gran relator. Esa persona a quien Dios le dio un don inigualable. Que logró conquistar a todo el país a que votaran por él. Su fortaleza era la voz para los que no tienen voz. Era un buen eslogan. Porque la voz de él inspiraba respeto. Pero se enfrentó a los políticos. A una gente inteligente. Dicen que muchos políticos, algunos hay que resguardarlos de esa posibilidad. Que son unos degenerados superiores. Es decir, el ejercicio superior que se hace en el pragmatismo es la política. Porque la política se ejercita en la parte alta del cerebro. Por eso digo cualquiera. No te burles de un político. Y las dos delgaditos. ¿Podía pensar uno que a él le tendieron una trampa cuando lo llevaron a la televisión siendo observador? A transmitir fútbol. No, no solamente eso. Porque Perea. Él pensó que la tribuna del Senado era la tribuna de acá. Del estadio. Que era Corea. Allá son otros manes que piensan de manera diferente. Sí, a él lo sacan del Senado. Porque transmitió fútbol por televisión. Por eso te digo. Pero lo sacan porque cada vez que se paraba, insultaba. Sí, pero si no hubiera ido... Entre otras cosas, si él se hubiera comportado más... No, 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 no. Porque los senadores querían divertirse con él. Y él quería divertirse con los senadores. Y los senadores terminaron diciéndole, ¿te das cuenta? Que tú creí que nos ibas a gozar. Él lo sacó para atrás. Te estoy diciendo los políticos. Dicen, hay una gente que no lo defendió tampoco y que al contrario lo acusó y lo sacaron. Pero no dejó por eso de ser el gran narrador que fue, el gran animador de una multitud como la del fútbol, que le creía ciegamente y que hizo respetar aquí el estadio tanto el... El hombre estuvo casado con la gloria, a ver, porque transmitió la medalla de plata de Germán Belingro, que fue la primera en la historia de Colombia. Y ahí mismo transmitió la de Clemente Roja y Alfonso Pérez, allá mismo en Múnich. Las tres medallas que consiguió Colombia por primera vez, las tres costeñas. El título de Pambelé ese mismo año, el primer título del junior aquí en Colombia, el 5 a 0 allá en Argentina, ¿le tocó a Pérez a todo eso? Sí, el hombre estaba casado con la gloria, como dices tú, no hay ninguna duda que el título... El hit de Rentería en la Serie Mundial con los Marlins, eran varios narradores, estaba Jaime Jarrín, Billy Berroa y tal, y el hit de Rentería le tocó a L.S. y narrarlo. Sí, sí. No, y como evidentemente él manejaba esa energía de la emoción, parece mentira, y la bola lo buscó. Cuando tú transmites una energía se te alinean los planetas. Hay gente que le toca alinear los planetas, y hay gente a la que se le alinean los planetas. Pero ella fue un hombre a quien se le hincaron los planetas. Cuando tú transmites una energía, o no todos estos puntos lesicanos han acumulado en tu luz.